en esta ocasión tiptop te presentará los cinco puentes más terribles en el mundo para lo más audaces y personas que le gustan las alturas y los retos pues algunos de estos puentes son como si caminaras en el aire y con una gran dosis de adrenalina puente triff suiza el puente colgante peatonal más largo de los alpes suizos causaría pesadilla a cualquiera actualmente el puente se extiende por un espacio de 170 metros de largo y que provoca un vértigo en las montañas suspendido a más de 90 metros del suelo del valle el puente triff está hecho de gruesos cables de acero sobre los cables se han atornillado los tablones de madera a pesar de la construcción moderna todavía parece una trampa mortal capilano canadá no hay duda de que los visitantes vienen aquí es a ver y cruzar el puente pero el resto de las atracciones son para entretener la vista si lo que buscas es una buena inyección de adrenalina y un buen temblor de piernas este es el lugar para ello suspendido a más de 70 metros sobre el río capilano y con un estrecho y respetable recorrido de 137 metros podrás recorrer el puente de principio a fin y disfrutar de las fabulosas vistas durante el recorrido puente husaini pakistán es un puente colgante husaini es el más peligroso del mundo y no es difícil adivinar por qué cada paso que des sobre él requiere un acto de fe quien lo diseñó debería estar un poco loco pero si te gustan las emociones fuertes en la cuerda floja deberías ir a pakistán porque éste es sólo uno de los muchos puentes con precarias cuerdas de la zona norte del país situado en pakistán con el nombre de husaini también tiene muchos intereses entre los aficionados de los entretenimientos extremos el puente fue construido como el remedio para cruzar el río husaini algo terrorífico para los que sufren de vértigo y no saben nadar puente skybrex rusia es un puente colgante de más de un kilómetro su gran atractivo no sólo consta de ser el puente más largo del mundo en su tipo sino que desde ahí los turistas pueden practicar deslizamientos por cables y alcanzando hasta 70 kilómetros por hora o hacer saltos de bungee desde 69 y 207 metros de altura disfrutando de un hermoso paisaje natural algo para la adrenalina de los más osados el camino del rey españa el desfiladero de los gaitanes en málaga es el lugar donde se encuentra uno de los pasos más peligrosos e impresionantes de españa varios excursionistas que hacían la ruta por libre perdieron la vida en él antes de su rehabilitación en el 2015 aunque en la actualidad si se siguen las normas de seguridad es algo seguro aunque la vista y la ruta sobre el río no es apto para los pocos atrevidos qué sorprendentes son todos estos puentes crees que tengas la valentía de ir a uno de estos y si es así comenta a cuál irías si te gustó este vídeo dale me gusta no se te olvide suscribirte a tu canal de tip top hasta la próxima